Te juro que no miento, expreso lo que siento, que dentro de mi alma existe un sufrimiento. Ya estoy solo, mirando en la oscuridad, me niega por la claridad, me quieren controlar los ojos. Y aquí estoy, visionero de esta realidad, olvidado por la sociedad, yo rezo por mi libertad. Y aquí estoy, sin mucho para mi sustento, controla en todo mi silencio, yo rezo por mi libertad. El tiempo, se complica el pensamiento, los días, pueden ser más pesadillas, no. Las paredes se muerlan de mi corazón, me cierran en desolación, testigos de mi sufrimiento. Y aquí estoy, visionero de esta realidad, olvidado por la sociedad, yo rezo por mi libertad. Y aquí estoy, sin mucho para mi sustento, controla en todo mi silencio, yo rezo por mi libertad. Triste es el caso, larga la condena, como alma en pena vagando en noche serena. La esperanza que llena mis venas, la envenena y me hace comparar mi vida con un puño de arena. Culpa del sistema que me echó, se revuelve, envidia, traición, fuego, sangre y muerte. Fuella, esperanza, posibilidad y suerte, la que con el tiempo se pierde. Venganza, odio y rencor en mi corazón. Lucha, comparten armonía, dice mi asociación. Soy otro preso del montón, convirtiéndome en otro barrote más de esta prisión. Nadie siente lo que siento al respirar. Se respira sangre, huele piel. Nadie siente lo que siento al respirar. Huele a motín, huele a pan. Y aquí estoy, prisionero de esta realidad, olvidado por la sociedad, y a rezar por mi libertad. Y aquí estoy, sin muchas perras mi sustento, se olviden de mi pensamiento, y rezo por mi libertad. Y aquí estoy, la presión, lugar para bravos con el sol blanco, donde corre sangre por galones. Y aquí estoy, yo rezo por mi libertad. La cobaldía quedó afuera en los portones. Y aquí estoy, nadie habla ni ve, ni escucha ni siente. Camina derecho, te puedes perder los dientes. Y aquí estoy, yo rezo por mi libertad. Odio el delito y comparece el delincuente. El oso blanco, millo torre, julio voltio, epau. El oso blanco, millo torre, julio voltio, epau. El oso blanco, millo torre, julio voltio, epau. El oso blanco, millo torre, julio, epau. El oso blanco, millo torre, julio